¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos listos ya para explicarles la situación desde el Cusco. Y miren, aquí el tema, por supuesto, agrario está siendo afectado porque, como sabrán, aquí los terrenos de cultivo son en base al ciclo del agua, el ciclo natural. Siempre te esperan las lluvias, ¿no? Se tiene ya todo un cronograma y los campesinos, los agricultores... Sí. ...es un veranillo, ¿no? Se está... Y este veranillo, lo peor de todo es que se está extendiendo mucho más, inclusive de lo que decían las predicciones del PENAMI. Y entonces, ha sido... No, estamos teniendo un problema con la calidad de tu señal, Helio. Tenemos un problema con la calidad de la señal en este momento. No sé, yo creo que todo este recorrido nacional que estamos haciendo, donde se muestran los problemas reales, ¿no? Que se están viviendo en todo el Perú. No sé, nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo... Es impresionante, ¿no? Cómo la agenda política, por así decirlo, está por un lado y los problemas del país están completamente por otro. Helio, ahora sí estamos reconectados. Adelante, por favor. Bien, lo que explicaba era lo siguiente, ¿no? Que aquí tenemos dos espacios en los que se vienen afectando, sobre todo con el suministro de agua. Uno, el tema de los terrenos de cultivo, y el otro, el suministro de agua en la ciudad del Cusco, Ojoa, y mucho más, sobre todo en el centro histórico, que es la parte más vulnerable porque es suministrada por un acuífero denominado Cusay. Es una laguna que se encuentra a unos kilómetros en una zona alta de donde baja por gravedad todo el agua para el centro histórico, que es donde están ubicados los hoteles, los restaurantes, y que es donde también están los turistas que nos visitan. Entonces, esto agudiza mucho más el problema. Hace un mes, aproximadamente, comuneros de la microcuenca de la laguna de Piura llegaron al Cusco para advertir que en 30 días, o sea, ahora, nos íbamos a quedar sin agua porque se había disminuido con el nivel y entonces esto iba a llegar a la bocatoma, lo cual haría ya imposible físicamente de que se siga suministrando con el agua potable. Salió a decir los técnicos de Seda Cusco que esto era algo alarmista, que en realidad no tenemos un mes de agua, sino que tenemos para mucho más, pero dentro de ese tiempo también se espera ya la llegada de las lluvias. En este momento, el Cusco ya viene soportando algunas lluvias, pero esto de manera intermitente, no como quisiéramos. Entonces, vamos a ver cómo está la situación en Piura y exactamente que es donde se encuentra. En este momento, nuestro compañero de trabajo, Octavio Rodríguez, para que nos explique mucho más la situación. Octavio, adelante contigo. Muchas gracias, Elio. Efectivamente, en este momento me encuentro ubicado en Piura y es importante detallar que a la primera semana de octubre, comuneros de comunidades aledañas a esta laguna se aproximaron a Cusco, como señalaste, y dieron un ultimátum de 30 días. No que ellos iban a cerrar la toma de agua, sino que de forma natural, porque el nivel del agua ya no iba a poder llegar justamente a esta toma de salida que abastece al 40% del Cusco de agua potable, simplemente el agua ya no iba a alcanzar. Esta última semana se han visto ligeros precipitaciones pluviales, lo que en su momento estaba a tan solo 70 centímetros de que llegue a esta toma de agua de donde se abastece al Cusco de líquido elemento. Este momento ahora estaría a escasos 20 centímetros, tomando en cuenta que el día de hoy amaneció con un clima nublado y una leve lluvia que se extendió a lo largo de toda la noche, que de una u otra manera ha originado un pequeño alivio, pero eso no descarta o ha dado, digamos, a lo mucho, alguna semana más a este plazo que ya se habría advertido por parte de los comuneros. A ello lo que puedo observar es que la sequía en el Cusco ha incrementado, ha hecho retroceder el agua de la laguna de forma más consistente. En su momento estábamos hablando de un retroceso de 30 metros, ahora lo que puedo visualizar es por lo menos unos 45 metros, unos 15 metros más que habrían retrocedido justamente en esta laguna. Lo que nos origina preocupación es que el agua de la laguna Piuray abastece principalmente al centro histórico de la ciudad del Cusco, negocios sumamente golpeados que en este momento están sufriendo también la cancelación de boletos turísticos después de estos enfrentamientos de bandas organizadas criminales que ha originado que se cancelen vuelos turísticos al Cusco y que tomando en cuenta de que si llegase a cortarse el agua por esta sequía, originaría que locales como restaurantes, locales de venta de desayunos, entre otros comercios, no puedan trabajar. Y es la preocupación que se tiene a este momento. Esta es la información que manejo reportando en vivo desde Piuray, Cusco, Octavio Rodríguez, Pérez Citos a Perú. Bien, muchas gracias, Octavio. Esa es la situación. Estamos muy preocupados, pero tampoco es que queremos originar mucha alarma. Lo cierto es que han disminuido las horas de suministro de agua potable en el Cusco. Las zonas y los que más sufren son los que viven en las partes altas. Los que conocen el Cusco saben que estamos como una especie de olla. Las zonas bajas tienen agua más horas al día. ¿Por qué? Porque el tema de la gravedad ayuda, pero las zonas altas ya no. Y entonces es necesario un trabajo, implementar un nuevo sistema para que se cubran también esas deficiencias. Esa es la problemática que se presenta desde Cusco.